En un encuentro, mano a mano, hace su arribo, hace el cuadrilátero de la arena López Mateos, el dios de la lucha libre, el Main Man, Cibernético. Aquí llega el luchador, quien asegura haber sido la inspiración para las líneas que enuncian que él es simple y sencillamente el rey. Aquí está el príncipe maya de la lucha libre, ante todos ustedes, el gigante tabasqueño, Taner. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. En un encuentro, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, el ganador de esta lucha obtendrá el derecho a contender por el campeonato que ostenta Dr. Wagner Jr. Lucha por el contendiente número uno, por el campeonato de la UWA, el actual monarca es Dr. Wagner Jr. Cibernético ha llegado a la arena López Mateos y tendrá la oportunidad de llegar a esa lucha, claro, si pasa por el príncipe maya, Canek. Para muchos aficionados y nuevos espectadores de la lucha libre, este es un encuentro singular, por primera vez en televisión, frente a frente, Canek, el príncipe maya y el cibernático Octavio López, quien perdiera su máscara ante la parca. Y además, Bernardo, estos dos hombres en alguna ocasión disputaron ese mismo cetro. Ellos reciben esta oportunidad, el ganador retará a Dr. Wagner porque son los dos últimos campeones antes del heredero de Manuel González. Canek tenía el título también en una época, lo tuvo cibernético cuando Canek militaba en la AAA por algunos meses, fue el campeón, el que se autonombra a Dios de la lucha libre. Dos pesos completos de las máximas figuras hoy por hoy en la lucha libre mundial, están aquí solamente a través de TVC Deportes y el ganador tendrá ya parte del camino recorrido para reconquistar el campeonato mundial de la UWA. Pues ahí está el príncipe maya en contra del mainman de la lucha libre, un choque de colosos y de fuerza, el cibernético trabajando, pero Canek también con mucho poderío en este momento lo lleva sobre la nona y eso lo puede aprovechar para castigar el brazo martillándolo, pero Canek también tiene muchísima fortaleza y ahí está cerrando el martillo al frente y apretando con la palanca sobre el brazo del cibernético quien se está viendo en muchos problemas en este momento. Lucha de poder a poder, la fortaleza de ambos luchadores es indiscutible, pero la experiencia internacional de Canek y su reaparición en meses recientes, luego de dos años de retiro portoso de los encordados, son elementos básicos para determinar lo que posiblemente sea la oportunidad que él busca para recuperar la corona que dejó en manos del doctor Wagner Junior. Y decíamos que estos dos hombres se han visto por ese duelo porque cibernético destronó a Canek, después el cibernético le quitaría Canek ese campeonato y con lo cual llegaría al Arena México y doctor Wagner Junior se apoderaría de ese cinturón de peso completo desde el 2004 siendo monarca doctor Wagner Junior. Y el público apoyando, dividido ahora a Canek quien es el que lleva el control y el candado sobre el tobillo para el cibernético. Esas rodillas de Canek han quedado muy debilitadas después de las cirugías a que fue sometido, no en vano haber levantado en vilo a un andrel gigante, le costó su salud. Canek castigando con esa cruceta, cibernético poco a poco trata de llegar a la cuerda inferior para romper el castigo, está muy cerca pero lo aleja Canek y sigue apretando fuerte con esa cruceta a la pierna y para allá va nuevamente cibernético, tratando de conseguir la cuerda inferior y el bucle incluso se le estaba alejando Bernardo. Sí, hace su máximo esfuerzo cibernético por alcanzar la primera cuerda y romper el castigo, recordamos que Canek lo menciona siempre, él es el maestro de cibernético, cibernético tuvo sus inicios en el Toro de Cuatro Caminos, por eso entra perfectamente dentro del concepto del Requiem por una era, si cibernético le está costando mucho trabajo, no está acostumbrado a este tipo de lucha, él no es partidario de luchar a ras de lona, es más de golpes, de impactos, de la fortaleza y por eso Canek quiero orillarlo a ese terreno donde puede sacar ventaja el Príncipe Maya. Es una gran prueba para el cibernético este día, sí, porque con todo respeto hay quien dice que este no es un luchador y hoy lo va a demostrar, pero en verdad lo ha demostrado cibernético y es por eso que está en el gusto del público, debutado por los villanos, quien en esa época del toreo parecería que estos dos estuvieron disputando el campeonato de peso completo, simplemente un sueño y ya se metió con la incógnita del Príncipe Maya, ya le rompió al cibernético la máscara a Canek Bernardo. Sí, esto es lo que le gusta al cibernético, darle al respeto a todos sus oponentes y en esta ocasión a Canek ya le rompió la máscara, es la estrategia que tiene bien marcada cibernético para distraer a Canek, para sacarlo de la concentración que había adquirido al principio de esta batalla yéndose a la lucha técnica, pero el cibernético se lo quiere llevar a sus terrenos. Y patada a la espalda que le está cerrando cibernético en este momento, levanta al Príncipe Maya, cabezazo para dejarlo en malas condiciones, otro cabezazo más, cibernético puede aprovechar ahora la bota sobre el pecho y puede terminar esto, buscando el castigo, buscando por ahí terminar el cibernético contra Canek, patada a la espalda faltándole al respeto y ahora sí el candado sobre la cabeza y quiere morderle la frente y eso es lo que está haciendo, cibernético quiere ver sangre de Canek. Hay a combate aquel que en alguna época sostuviera Canek contra Antonio Inoki, gran figurón de la lucha libre japonesa, quien en alguna época hizo historia también enfrentándose a Lejaber Ali en ese singular encuentro de box y lucha libre. Emento estelar dentro de esta cartelera del Toreo Rey, quien por una era rodillazo que le da cibernético a Canek dejándolo tendido sobre la lona. Y ahí está el dominio que tiene el cibernético este día metiéndose con el público. Y por el otro lado Canek, quien se ha encontrado auténticamente con una muralla, Bernardo. Esta noche la afición está con el príncipe Maya, Canek tuvo un muy buen inicio en la lucha, llevándose esto a ras de lona, pero se ha encontrado con una gran respuesta del cibernético que es muy poderoso, resiste mucho castigo, no le hicieron daño las llaves de Canek y ahora se está yendo al estilo que él más le acomoda al cibernético a los golpes y a las patadas. Derribada sobre la lona con esa yeguita patada a la espalda y ahora metiendo con el doble castigo a los brazos, apretando fuerte el cibernético buscando la rendición de Canek y Canek dice que no, que no llega a la rendición y ahora aprieta con mayor poderío. Y así, con ese castigo a los brazos, cibernético se está llevando a la primera caída y está cerca de Dr. Wagner Jr. por esa lucha por el campeonato de peso completo UWA. Y vaya que están divididas las opiniones, pues, por un lado abucheos hacia el cibernético y por el otro vítores y aplausos. Una lucha, insistimos, en la que la fuerza física, la resistencia, pero sobre todo los conocimientos que ambos luchadores han adquirido, serán básicos para que cualquiera de los dos se convierta en el retador oficial. Es el inicio, de manera oficial, de la segunda caída, batalla estelar de Requiem por una era. Ha sonado el silbatazo y continúa el dominio del cibernético. No ha permitido respiro para Canek, lo tiene ahí en el pasillo. Lo está sometiendo, ya se metió en serio con la máscara y lo quiere asfixiar en estos momentos. Sin descalzo alguno, Canek. Cibernético se va al frente.